Aquí hablamos de un segundo socavón y no sé si es igual de impresionante o más grande que el primero que lo conocimos hace un mes aproximadamente. Las últimas lluvias fueron a mediados de agosto y resulta que hoy día, un mes después, estamos viendo un segundo socavón frente al edificio. O sea, el problema es mayor. Es impactante también porque quizás es más angosto, pero se ve con mucha profundidad y hacia dentro de la montaña de arena, como nos decía Cristian Salazar más temprano, ¿no? Se ve y tiene una bajada muy drástica, una pendiente muy, muy, es decir, muy vertiginosa. Muy profunda, muy profunda. Claro, y lo que dice Cristian Salazar, que es geólogo y ha estado muy pendiente de esto, explicándolo también en el estudio, es que aquí está primero construido sobre arena. El terreno ya está reblandecido porque está saturado con tanta agua, pero además está en una pendiente. Entonces hablamos de una situación súper grave. Cristian Saldívar, tú grabaste esta imagen y yo me imagino que al momento de verla también te sorprendiste, igual que nosotros. Te imaginabas que era así, tú que estás en terreno, en superficie, o pensaste que era menor. No, efectivamente, muchachos, es impactante la vista aérea. A nosotros, a raíz de suelo, no se logra apreciar, pero sí, de la vista aérea es impresionante. A esta hora se está realizando punto de prensa con delegación presidencial que ha llegado hasta la zona para poder evaluar daños, para poder constatar en terreno lo que está ocurriendo. Y a esta hora habla el director regional de Senapet, Felipe Stey. Están estableciendo cuáles son las medidas que se van a tomar dentro de corto y mediano plazo. Hicieron un recorrido por el sector para evaluar de alguna manera los daños. Pero claro, ahora que empieza a haber más claridad del día, más sol y podemos tener esta vista aérea, podemos dimensionar la real profundidad. Cristian, lo decía la delegada presidencial, comienza por la información que ella tiene, por el terreno reblandecido, la arena húmeda que comienza por la base a socavar literalmente el cerro y vigina este gran socavón, muchachos. Cristian, yo no sé si tú tienes la posibilidad de ver lo que nosotros estamos mostrando también. ¿Me podría poner la imagen aquí, Mario? Mira, es que mira lo que observa Michelle Adam. Y ojalá que pudiéramos contactarnos en algún minuto con Cristian Salazar, porque podemos preguntarle sobre... Mira, espérate, todavía no está. Hay una imagen que está frente a otro edificio, que es frente a este edificio. Mira, y ahí la vamos, ojalá me la puedan congelar cuando la avise. Porque, ojo con esto, ya hablamos de dos socavones, pero aquí lo que nosotros vemos es una especie de grieta. A ver, espérame. No sé si es producto de la... Por aquí, aquí, ya. ¿Se fijan que aquí hay unas banderas? No, ese es un camino que tienen. Ese es un camino peatonal. ¿Y aquí es donde se aprecia? No, se ve más allá. Entre medio de los... Un poquito más allá. A ver, démosle play. Sí, quizás es parte de la construcción. Ahora, señor Héctor, ahí. Lo que pasa es que acá, lo que pasa es que entre esos dos edificios que tienden a bajar un poco, hay un camino, esa parte más oscura que se ve es un camino peatonal, hay una escalera ahí que sube... Ahora, pero... Sí, perdona, pero Michelle, mira, imagínense ustedes lo siguiente. Tenemos este segundo socavón que está muy cerca de estos edificios que están abajo de la construcción que conocíamos. Sí, sí. Abajo de las torres que decíamos que están en problema. Sí. Míralos cerca. Esto debe ser, ¿cuántos? ¿50 metros? Máximo, probablemente. Sí. No creo que mucho más. Sí, unos 50 o 60 metros. 60 metros. Imagínate ser un vecino de estos edificios que estás mirándote en socavón a un costado. Sí. Eso es impresionante. Cristian Salazar, tú que estás revisando las imágenes junto con nosotros, lo que nosotros estamos viendo ahí, precisamente que se junta con este camino y está muy cerca del segundo socavón, ¿tendrían que evacuar ese edificio también, el que está construido en terraza? ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí, realmente increíble el socavón que se ha generado. O sea, las decisiones de evacuar también tienen sus, digamos, sus matices. La recomendación, sí, en mi caso, solicitaría, recomendaría evacuar hasta que se tengan estudios preliminares, por lo menos, para ver en qué condiciones está, en qué vulnerabilidad está. Me llama la atención, porque ahí se ve bastante escombro, plástico, tubos PVC y todo, y parece, me parece que era muy cercano o es sobre dónde estaba la desviación del colector de aguas lluvias. Eso, no sé si el colega que está en terreno lo puede confirmar, pero me da esa impresión, y también estuve viendo unos videos que se captaron justo en el momento, anoche, y si no es en el mismo lugar, después termina reventando, porque se ve un reventón de un gran caudal de agua. Entonces, ¿se pueden confirmar si ahí era dónde habían desviado el ducto del colector de agua? Sí, revisamos esa imagen en donde se ve como una explosión, se ve el agua que va saliendo cuando se cae el pavimento y el terreno. Pero, a ver, déjame preguntar, hay esa imagen, pero ¿tú crees que este socavón se registró por la desviación del colector de agua? O sea, ¿los arreglos que se hicieron fue lo que provocaron este segundo socavón? Mira, lo que yo he visto es que hicieron un desvío temporal mientras tratan de solucionar el megaproblema que tienen, porque esto ya no es un problema, un megaproblema. Lo que sí, en primera instancia, el edificio Kandinsky está ya en un nivel rojo atómico, por decirlo, de vulnerabilidad y de peligro, porque está hoy día rodeado por dos socavones. El segundo edificio, que se ve diferente en la imagen, también está en una consideración de vulnerabilidad, de riesgo rojo, o sea, evacuación sí o sí. Y ya el edificio que está en terraza está pasando como una especie de alerta naranja, por decirlo, que queda altamente vulnerable también. Y una primera recomendación es una evacuación preventiva, las precipitaciones del suelo quedó resblandecido, no sabemos cómo se va a comportar. Y aquí hay que fortalecer el tipo de estudio. Hay estudios que te permiten ver cómo está el interior de la duna, como una especie de radiografía. Dime, Prisina. Sí, mira, entonces ya hablamos de los dos edificios que están evacuados. El primero, el edificio Kandinsky y el edificio Miramar, que están al lado del primer y segundo socavón. Pero ese edificio que está construido en terraza, que nosotros calculamos, ahí tú nos ayudas, que puede estar a unos 60 metros o 50 metros del nuevo socavón, ¿ese edificio también entra en riesgo y debería ser evacuado? El que está más abajo. Yo recomendaría una evacuación preventiva, primero porque la causa de este segundo socavón se debe esclarecer, se debe evaluar bien la zona. O sea, la alerta preventiva lo que pretende es salvaguardar vidas, lo primero. Sí. Y de hecho después también hay otro edificio ahí al lado, mira, mira, consideremos la siguiente indicación, Prisina. En esa imagen se ve el primer socavón que está a la izquierda. Sí. Y después dejan un radio más o menos, el colegio está en terreno, 50, 80 metros de exclusión. Sí, como una isla. Entonces al segundo socavón, claro, al segundo socavón hay que volver a dejar 80 metros, por lo menos, de restricción. Y eso incluye también, creo que Miramar tiene dos edificios, por lo que puedo ver en la imagen, y más el edificio terraza, una evacuación preventiva. O sea, hasta que sea seriamente evaluado. Aquí la evaluación tiene que ser con todo lo disponible y posible. O sea, aquí hay que ver cómo se está comportando internamente la duna hoy día, para, primero, en primera instancia, cómo está hoy día, para descartar si hay probabilidad o no de un socavón. Esto uno ve en superficie, pero comienza a socavar primero en profundidad. Entonces aquí se necesita, hay instrumentación que se puede obtener, un tipo de radiografía interna, de lo que está bajo los edificios, bajo la vegetación de lo que estamos viendo. Debe ser evaluado estrictamente, para saber cómo está en el interior. Lo otro, determinar el nivel de agua freática, la napa de agua, el nivel natural de agua, porque eso trae el agua que viene desde la espalda de este edificio, y también puede estar generando este tipo de socavón, el reblandecimiento, la migración de las partículas, que va generando el espacio, que desencadenan este tipo de socavón. Pero para entenderte bien, porque cuando decimos que se desvía el colector de agua, nosotros aquí, en la imagen que tenemos acá, por lo menos, vemos justamente cómo esta gran tubería, por decirlo de una forma, quedó hasta allí. Exactamente, justamente ahí. Aquí está el colector. Y se ven pedazos del colector, digamos, en la propia grieta que dejó este socavón. Ahí abajo, ahí en medio, Michel. Pero por ahí no podría haber estado pasando agua todavía, o tú crees que quizás justamente se desvió en este sector el agua. Mira, eso habría que precisar, porque yo vi en imágenes, en reportajes que se hicieron en los medios, donde desviaron e hicieron una especie de canal superficial. Entonces, hoy día ya está difícil. Incluso ahí se ve un remanente en la ladera izquierda del nudo socavón. Se ve como que por ahí está el plástico, una solución muy artesanal. Aquí están, yo creo que nadie tiene la experiencia para decir, esto se soluciona así, nadie. Yo creo que no hay ningún supermano hoy día que te pueda decir esto se soluciona a esta forma. Por eso yo insisto, la evaluación es desde base. ¿Cómo está hoy día la situación? ¿Cómo está el interior de esta duna? ¿Cómo están los pilones? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cómo están construidos este edificio? Una evaluación realmente concreta. Y ni hablar las medidas de mitigación, el costo multimillonario que va a ser. Entonces aquí yo llamo a la seriedad, la responsabilidad, el profesionalismo, porque hoy día también, ¿quién va a tener el coraje, la expertis de decir, esto no va a volver a ocurrir? Pero absolutamente. También tienes que confirmar eso. Yo desde mi punto de vista, yo digo, primero no se debería haber construido ahí, desde el punto de vista geológico. Una zona unidad, desde el punto de vista del peligro. Tomemos las precauciones de evacuar las personas que podrían estar en riesgo, porque tal como dices tú, Cristian, si no hay que ser muy experto, esto puede volver a ocurrir. Yo quiero volver con Cristian Saldívar, que está en el lugar, y sobre todo Cristian, para preguntarte si existe la posibilidad o si ya alguna autoridad se ha referido a las causas de este segundo socavón. Porque resulta que si el segundo socavón se provocó por los trabajos que se estaban haciendo, es porque, o sea, ¿de qué estamos hablando? No saben solucionar el problema, todavía se siguen dando vueltas en círculo y más y más agrandamos el problema. Sí, muchachos. Efectivamente, la autoridad haciendo el primer recorrido y para lances a esta altura el proceso socavón, ha indicado que, bueno, está transmitido este perímetro de seguridad, primera medida de seguridad, evacuar a todos los destinos, y en segunda instancia está transmitiendo un nuevo perímetro de seguridad para evitar que se siga ingresando en este sector y también para evitar posibles derrumbos. Ante nuevos medidas de seguridad, la autoridad ha señalado que están revisando los antecedentes con el equipo de Cerredo y que van a seguir evaluando nuevas medidas, pero más allá de eso, no sé si no tenemos mayores indicaciones. Lo que sí no hemos podido constatar acá, no sé si ustedes tienen el imagen en vivo en pantalla, pero en esa obra, perdón, en el lugar donde se hizo este nuevo socavón del cual estamos reportando desde primera hora de mañana, no existían obras, no existían faenas, solamente habían trabajos menores, ahí regulaba el paso de agua, algo menor, pero las obras de contención mayores no eran las que se cerraban realizando en este sector donde se producían. ¿Cómo se nos tocaba a un muchacho? Mira, Cristian, ¿podemos poner pausa en esa imagen? Ah, en la anterior. Es donde se ve el edificio de terraza, yo te digo dónde, donde está el edificio de terraza, miren, fíjense, fíjense allá al fondo, mira, el primer edificio que está construido en terraza como en escalerita, ¿ya? Luego viene otro y otro. Abajo, que ahí justo no se alcanza a ver, hay una excavación, ¿en dónde van a seguir construyendo? Miren, fíjense, hay una excavación, están preparando el terreno para seguir haciendo edificio, justo abajo. Es como la base de un nuevo edificio. Ahí, la base de un nuevo edificio. Ahí se alcanza a ver. De terraza. Ahí se alcanza a ver. Entonces, y uno se pregunta, con dos socavones gigantes, aquí está, miren, fíjense, Michelle, ayúdame con tu... Mira acá. Acá está. Ese. La Michelle lo vio, tiene buen ojo. Tiene buen ojo. Ya, con este mismo, que llega acá abajo. Entonces, aquí uno se pregunta, si tenemos dos socavones gigantes, con un tremendo problema, como dice Cristian Salazar, hay un mega problema. Y siguen construyendo aquí al lado. toda esta parte también. Hay trabajo. Abajo. No, esto es lo que se cayó de acá. No, pero ahí tienes un camión, algo hay ahí. Ya, ahora, Cristian Salazar, mira, fíjate en esta imagen. Lo que tú sugieres es evacuar toda la zona, porque efectivamente no tenemos la certeza de que esto pueda volver a ocurrir, pero en la eventualidad mejor aseguremos a las personas. Entonces, deberían evacuar este primer edificio en terraza y, por consiguiente, yo me imagino que suspender las obras de esta construcción. ¿O no, Cristian? Ay, no, tengo mucho que este año. ¿Te gustaste? A ver. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Ya, sí. Y, hace poco, escuché a la alcaldesa que dijo que todas las construcciones que comenzaron a realizarse en ese sector bajo su mandato habían sido sometidas a evaluación de impacto ambiental. Entonces, primero había que ver desde cuándo ese permiso cuenta, cuándo ese edificio, esa nueva construcción cuenta con permiso. Entonces, mira, si aquí se está construyendo, está construido, está proyectado, la recomendación, insisto, aquí se necesita una evaluación muy detallada, muy completa, para nada a la ligera, se necesita entender el comportamiento. O sea, yo te digo, así como una simple infección, son zonas vulnerables donde, para mi opinión, desde el punto de vista geológico, y muchos geólogos lo decimos en nuestras conversaciones, no se debería haber construido ahí. Y lamentablemente, lo que entiendo es esas construcciones. Si el problema es que, claro, el cuestionamiento es desde un principio, cuando todo el mundo decía, ¿cómo van a construir una duna? Porque, claro, lo comentábamos aquí con Michelle, no es el único país donde se construye sobre duna, a lo mejor Arabia Saudita, pero ¿cuánto llueve allá? Aquí tenemos lluvias importantes. cada lugar es diferente, cada lugar es diferente, no se puede decir en Abu Dhabi, en Arabia Saudita, también me lo han comentado, y le dije, oye, entre geólogos sabemos de que cada lugar tiene su comportamiento diferente, o sea, y la ingeniería, o sea, por principio, intenta resolver el problema de las personas, o sea, cuántas obras monumentales e increíbles los ingenieros han realizado muy bien para mejorar nuestras condiciones, pero aquí no hay que perder la arrogancia, o sea, no hay que ser arrogante frente a la naturaleza, la naturaleza tiene una dinámica que es un escenario completamente diferente, y de seguro yo creo que le van a echar la culpa nuevamente al colector de aguas lluvias, y aunque haya sido el colector de aguas lluvias, aquí se está demostrando que es una zona vulnerable, o sea, ocurre un problema hidráulico menor, una filtración y genera un problema gigante. Sí. Entonces, aquí es donde, yo insisto, o sea, tienen que ser, porque, claro, hay temas legales, hay temas técnicos, yo digo, desde el punto de vista técnico, una zona muy compleja donde se ha construido y está expuesto a lo que está ocurriendo ahora. Cristian, cuando nosotros hablamos de las capas de la tierra, me imagino que es muy distinto hablar a las capas de una duna, y sobre todo tiene que ver con la profundidad de este socavón. Mientras nosotros vemos esta imagen, lo que encontramos en principio es la arena parecida a la de la playa, es así de movediza, y probablemente más abajo ya empieza a ponerse más resistente, pero cuéntanos un poco cómo se puede, cómo se puede hacer la comparación y sobre todo la reacción que tiene con el agua. Mira, es lo mismo cuando hacemos, cuando cavamos en la playa, cuando queremos hacer un castillo de arena o alguien quiere enterrarse, cuando jugamos con nuestro hijo, cuando éramos menores. Cada vez cuesta más. Tenemos esta arena, claro, los primeros centímetros muy, muy suaves que uno la puede excavar con la mano, y poco a poco comienza a compactarse las partículas por la misma acción de la gravedad y el peso que está teniendo la arena, comienza a tener una compactación, pero no quiere decir de que se está comportando como a nivel de roca, ¿ya? Ahí hay una diferencia muy grande, mantiene una porosidad y mantiene una permeabilidad. Si imaginamos que mis dos puños son partículas de arena, siempre va a quedar espacio. Aquí estamos viendo entre mis dos puños espacio. Y por ahí es donde circulan las gotas de agua, las partículas de agua. Y también aquí hay que evaluar dónde está el nivel natural de agua, independiente del agua lluvia, dónde está el nivel freático, que nosotros llamamos la napa, que se indica, porque en algunas imágenes he visto que aparentemente hay algún nivel por donde escurre el agua. De hecho, aquí se necesita una evaluación mucho más completa. Las dunas son móviles también, se transporta arena. y aquí, dado todo este contexto de arena, insisto, queda expuesta la vulnerabilidad frente a una pequeña falla hidráulica del complejo arquitectónico y bibliario. Una pequeña falla y desencadenó un efecto gigante. Tal cual, porque aquí no se trata de construir los edificios y lo que vemos de superficie hacia arriba. También los edificios necesitan, a medida que van creciendo la ciudad, las intervenciones subterráneas. Y eso es lo que ahora generó... No, y esta es una zona donde la cantidad de edificios, torres, terrazas, es bien impresionante. Aquí estamos viendo el final de un largo camino de construcciones. Pero, Cristian, te quería preguntar porque ya que estamos con la imagen de los dos socavones, ¿cuál es la zona de mayor riesgo en tu opinión? ¿A los costados de estos socavones o, derechamente, el punto entre los dos que vemos en pantalla? Que quedó como isla. Mira, hoy día, toda esta zona es roja entre los dos socavones y al menos, al menos, 50 metros, 70 metros hacia los costados. Todo el contexto del socavón. Aquí socavón 1, socavón 2, 50, 60 metros hacia los lados, hacia arriba, a priori, sin estar en terreno. Lo primero, o sea, aquí, la posibilidad de desmoronamiento natural, y lo vimos en el socavón 1, por la misma acción del viento, ya estaba desmoronándose la arena. no tengo en mi cabeza algún precedente similar de estas características. Cristian, ¿sabes qué pasa? Es que, en principio, lo que uno suponía es que, a medida que fuera recibiendo más lluvia este terreno, el primer socavón se fuera ampliando, pero nunca nos imaginamos que iba a haber un segundo socavón que está prácticamente desconectado del primero. Absolutamente, yo también estoy realmente impresionado que se haya generado un segundo socavón aquí, la causa, la primera hipótesis, yo creo, porque hoy día no hay vestigio donde estaba desviado el colector de aguayubio, entonces me da la impresión que es donde habían generado el desvío del colector de aguayubio por toda la basura que se ve de plástico que aparentemente por ahí lo estaban desviando, o sea, los mismos lugareños, o sea, la misma gente de ahí o quienes estaban haciendo el monitoreo saben, probablemente más tarde lo va a confirmar el MOP, se va a volver a responsabilizar el MOP, pero insisto, señores MOP y autoridades, alcaldesa también, aquí el punto clave se ha demostrado la vulnerabilidad que está expuesto en una zona que falla algo o grandes precipitaciones como se decían antes, si caen 10 milímetros de agua en esta zona, si hay un sismo y día ya eso quedó altamente inestable, muy vulnerable frente a que sigan creciendo ambos socavones, realmente yo no esperaba que se generara un segundo socavón también como ocurrió ahora, o sea, yo creo que ya no hay nadie experto en Chile para decir esto se soluciona de esta forma. No, y es impresionante además lo que pasa porque mira, primero está el riesgo de las personas que viven ahí, esto no todas son segundas viviendas, hay personas que decidieron vender todas sus cosas, comprarse este departamento, es la inversión de toda la vida y resulta que ahora están evacuados por su seguridad, por supuesto, pero imagínate lo que pasa con los vehículos que van transitando abajo en la avenida Borgoño, o sea, pueden quedar sepultados bajo la arena. Es que está cortado, está cortado preventivamente desde que ocurrió la primera vez, pero obviamente eso se tiene que ampliar, es un riesgo. Podría haber estado caminando una persona aquí llegando a su casa, tal cual, en vehículo caminando a lo mismo. Afortunadamente fue de noche, o sea, y la gente logró salir antes también de su casa, del departamento. Y la cámara que teníamos era desde altura, es decir, una persona dentro del edificio que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahora, en la imagen que tenemos acá en el estudio, podemos ver que el segundo socavón de hecho llegó al límite del edificio, en el primero es un costado del edificio, el segundo es al límite del perímetro del edificio donde se alcanza a ver esta piscina. la piscina está justo en el borde. Justo en el borde. Podría haber llegado incluso hasta el... porque hay una piscina allí, me imagino que puede haber una situación propia por el propio socavón que era un problema. Eso sí, y no es menor que esté esta piscina porque esa piscina es un agua contenida ahí, que fácilmente se puede socavar por acá con una lluvia y esa agua son varios litros de agua más. ¿Podría generar un problema mayor eso, Cristian Salazar? Sí, de hecho, es realmente increíble, o sea, por la sola acción de la gravedad, la arena que está dosada a la pared de la piscina puede seguir cayendo sin ningún problema, o sea, ahí quedó una pared casi a 90 grados, no tiene muy poca pendiente, eso puede seguir cayendo esa arena, o sea, realmente el escenario, o sea, más que complejo, o sea, yo insisto, no tengo precedente en mi cabeza haber visto algo similar, inesperado, por otro lado, yo lo que más llamo a un sentido de la responsabilidad y del profesionalismo en cómo se evalúe hoy día esto. Y fíjate, también en la imagen que tenemos acá, podemos ver cómo lo que quedó de calle y camino entre los dos socavones no tiene ninguna sustentación desde el punto de vista de ambos lados del camino, porque como el segundo socavón se come prácticamente todo el terreno hasta llegar al edificio y alcanzamos a ver por el otro lado que también no hay nada, es decir, si va a seguir lloviendo aquí como nos dice Michelle, qué potencial, cómo resiste este terreno, digamos, si no tiene ninguna sustentación por ningún lado. Porque al final aquí van a ser los trabajos en el aire, si no tenemos terreno donde trabajar, Cristian, yo imagino que tú estás más impresionado que nosotros. Sí, es que sí, me agarro la cabeza y no lo puedo terminar de creer, o sea, porque hace un par de semanas estábamos hablando del primer socavón y ya hablábamos que producto de la lluvia había una alta vulnerabilidad, pero nunca, yo creo, ninguno de nosotros no imaginamos un escenario probable de un segundo socavón con este problema, además, si sigue este colector de aguas lluvias, van a tener que desviarlo, ahora, cómo lo van a desviar para que no vuelva a ocurrir este tipo de problemas, o sea, no sé, realmente no tengo palabras para decir cómo se puede solucionar, yo por eso insisto, insisto, aquí la palabra clave sigue siendo evaluación, evaluación muy profesional y todo lo que sea necesario, no desestimar nada, o sea, aquí la vulnerabilidad está altísima, compleja, la evacuación preventiva ayuda a salvar vidas hasta tener una evaluación seria, los prevencionistas saben muy bien, después viene la decisión, cuando la gente puede volver, yo no sé también ahora en qué situación habrán quedado la familia del nuevo edificio que está bañado, evacuar una noche, ¿cuál ha sido la restricción? Evacuar una noche. ¿Qué están las autoridades? Sí, evacuar una noche más de 200 personas, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que aquí no dimensionaron y ni siquiera ellos se esperaban que se pudiera provocar un socavón aquí y porque aquí nosotros lo que podemos ver es que el perímetro de seguridad partía en este lugar donde terminaba la calle, mira, aquí, de aquí para acá no se podía pasar y por supuesto que afectaba al primer edificio, todo esto, aquí las personas podían transitar y sobre todo los que vivían en este edificio. Absolutamente. Entonces, afortunadamente fue de noche. Imagínate que alguien va llegando aquí a su edificio o estaciona su auto con su familia bajando la costa del auto. Mira, es que puede haber pasado aquí una desgracia. Afortunadamente no ocurrió, pero esto no estaba contemplado como un perímetro de seguridad y se nota porque aquí están las huinchas y miren, los baños químicos quedaron de este lado. Y eso serán 30 metros o menos desde ese perímetro de seguridad al primer socavón. O sea, realmente no era... Era el límite del edificio Kandinsky. Sí, yo siento que minimizaron la seguridad, Cristian. ¿Cómo lo ves tú? Tú lo explicaste muy bien, Priscila, o sea, la zona segura se generó un nuevo socavón. Eso, en la parte segura está igual. Sí. Mira, insisto, evaluación, evaluación, todos los organismos técnicos, no subestimar nada, hay sistemas para obtener radiografía interna, ver cómo está actuando el colector de agua, ver dónde está el nivel freático, el nivel de agua natural de la duna, ver si hay posibilidades con estos sistemas de geología que hay, que son instrumentos que te permiten obtener radiografía, como digo, en el sentido ejemplificado como radiografía en tres dimensiones para ver cómo se está comportando internamente esta duna, porque esto es lo que vemos superficialmente que ha quedado expuesto, pero estas paredes pueden haber fracturas, agritamientos menores, ¿cómo estará? Aquí se ha generado una descompensación del equilibrio que tenía el cuerpo lunar. Estos socavones generan una descompensación por gravedad simple, quedan más expuestas algunas paredes que pueden terminar desmoronándose, o sea, en primera instancia de la pared que está pegada al edificio Miramar, o la pared norte del edificio Kandinsky. Mira, Cristian, cuando uno ve el corte de la duna, lo que uno ve es como si todo el terreno fuera igual, porque resulta que si esto fuera en tierra, no sé, en un cerro normal, veríamos partes de rocas. Entonces, las personas piensan que todos estos edificios están construidos sobre roca. ¿Existe esa posibilidad? Mira, hay que, la clave está, yo sé de que al edificio Kandinsky y a los que están al lado también, le hicieron pilones, pilones son como, pilote, son como patas de la silla, que se construyen bajo la losa, la última losa es la del último nivel de estacionamiento, entonces son como patas que llegan hasta X profundidad, se supone que se hicieron los cálculos, ahora, si llegaron o no a roca, eso hay, no tengo los informes que indiquen a cuántos metros se construyó, y si hay roca bajo la duna, que es el nivel donde más o menos rompe la ola abajo, más o menos en ese metraje debería estar ahí, si uno continúa en la horizontal, hacia ahí debería estar la roca. Pero es mucho más abajo, porque si analizamos lo que ve aquí es a simple vista, no se ve la roca, no se ve la roca ni en el primer ni en el segundo socavón, y son varios metros más abajo. Exactamente, y esa fue una de las preguntas cuando ocurrió el primer socavón, dije mira, el mejor ejemplo es de que aquí estos socavones son tajadas de torta, donde al sacar la taja de la torta uno ve los componentes que tiene la torta. Exactamente. Y aquí estamos viendo que es solamente arena, entonces esa es la mejor respuesta para despejar cualquier duda. Los pilotes que hicieron estas patas de la silla sí le dan mayor sustento, pero toda construcción ingeniería tiene un límite, está preparado hasta cierto nivel, por ejemplo, un edificio está diseñado y se han hecho los ensayos y las pruebas de laboratorio hasta terremotos por decir grado 10, tienen un máximo, son indestructibles, entonces aquí hay que sentarse de cabeza, sumergirse en la documentación, en los estudios que se realizaron, pero hay un problema que viene antes, antes que la ingeniería, aquí los ingenieros cumplieron las normas, fue aprobado, y hay un plan regulador que permitía construir en este tipo de zonas y aquí yo, claro, desde mi perspectiva digo falta la evaluación ambiental que contemplara la componente peligro y riesgo geológico, eso no está mandatado en nuestro país, este es un punto de ejemplo para que comencemos, para que haya una actualización a esta ley de medio ambiente, cuando todo proyecto se somete a evaluaciones de impacto ambiental antes de ser construidos, eso es lo que tiene que mejorar, algunas municipalidades lo tienen ordenado o algunas municipalidades dicen, ok, este tipo de proyectos necesita ser evaluado ambientalmente, pero ahí es el punto débil que tiene hoy día nuestro país, a nivel general, todo el país tiene este problema que debe ser mejorado. Te quería preguntar si es que vuelve a llover, en tu opinión, vamos a, puede que aparezca aquí un tercer socavón o que ceda y el terreno y se junten estos dos socavones. El escenario más probable es de que ambos socavones crezcan, ¿ya? Lo otro, como hay un colector de aguas lluvias que colecta agua de más arriba, no sabemos en qué condición está la parte soterrada, claro, entonces, puede generar, está dentro de las prioridades, yo te diría 50-50, que puede generarse un nuevo socavón, pero el primer escenario probable es que se agranden estos socavones actuales que existen, aumenten su área. Cristian, nosotros tenemos los instrumentos, las herramientas para hacer una radiografía del terreno y saber si hay filtraciones en otro lugar o es demasiado moderno para nosotros. No, no, si hay, si, si hay, o sea, son implementos de geofísica principalmente, que son mediante, se pueden hacer mediante envío de ondas, son principalmente, bueno, hay desde herramientas más sencillas hasta algunas más complejas y se puede obtener literalmente como una tomografía o una radiografía interna, tomografía en el sentido de 3D, o sea, y lo primero, insisto, aquí la evaluación preventiva, la radiografía te va a dar a entender cómo está adentro el sustento. Tú hablabas, Cristian, tú hablabas recién de un equilibrio dunar, como de que de alguna manera los terrenos tienen sus propias características y yo insisto con que este es el final de un largo terreno en el cual se ha ido construyendo torre tras torre, edificio tras edificio, este es el final, el mismo hecho que hemos hecho tanto hoyo para construir torres y etcétera, hemos dañado de alguna forma quizás el equilibrio de la zona y nos está diciendo que ya no puede más, ¿puede ser esa la razón? Mira, esta es una duna tan pendiente, siempre cuando se construye en pendiente, sea cerro, material mucho más consolidado como duna, son más complejos, más desafiantes, ¿ya? Yo creo que son muy pocos los grandes edificios que han sido construidos incluso en cerro con ese nivel de altura, ya no nos recuerden en este momento si hay alguno de esas características, creo que tiene más de 10 pisos este edificio, me corrigen, entonces, claro, construir la era de cerro es un escenario mucho más complejo y más vulnerable, entonces, claro, lo que yo quería decir es que la duna al ser arena es como cuando hacemos la montañita de arena, todo esto se puede hacer a escala, o sea, la montañita de arena en la playa y uno con el dedo saca en una parte, le hace una incisión y sigue desmoronándose el lado, eso es lo que está ocurriendo acá, va a seguir ocurriendo, entonces, claro, ahora, mira, si ya en Valparaíso, ya en Concepción, que se construye en la era de cerro, hay problemas, y eso que en Concepción, Valparaíso, el sustrato está mucho mejor que el de la duna, ya es roca meteorizada, mantiene un cierto grado de compactación, etc., aquí se construyó en dunas, mucho más vulnerable lo que se construye en Valparaíso, se construye en Concepción, que son ciudades clásicas que se ha construido en cerro y aún así tienen bastantes dificultades y bueno, yo no recuerdo grandes edificios construidos en la era de cerro de estas características y más encima en una duna. Cristian, entonces, por lo mismo, aquí se aventuraron a construir donde habitualmente se construye en terraza como el edificio de al lado, que también hay construcciones en terraza, por ejemplo, en laderas de cerro, no sé, en Lobarnechea, en el sector de los trapenses, pero aquí se aventuraron a hacer un edificio, una torre, básicamente, una torre en la duna y probablemente ahí está el error. Sí, primero falta estudios técnicos, sí se puede construir en laderas, pero construcciones menores, por eso te digo, o sea, primero... Por eso te digo que esta es la construcción que nosotros habitualmente vemos, por ejemplo, en el sector de Reñaca, que está construido como en la ladera, pero resulta que no habíamos visto... ojo, Priscila, dígame. Priscila, en Reñaca está construido sobre otro sustrato, no es sobre... Ahí está la diferencia. Claro, es una roca más digregada, pero tiene mucho mejor competencia mecánica que la duna, ya si ahí viene el problema, ya si... Es que aquí se... Yo no conocía en Chile difícil que se haya construido en duna, hasta cuando vi estos complejos hace un par de años, o sea, se construyó en zonas altamente vulnerables, o sea, si ahí viene mal el problema, yo insisto, o sea, tenés una comuna que decide que se construye y otra que no, o sea, hacia el norte con cóndice, esto es santuario de la naturaleza, los campos dunares en Chile no son más de 300, tienen bastantes complejidades, ni hablar entre paréntesis las dunas de Quintero, que nosotros ya estábamos con un colega viéndose, ahí está, bueno, todo el proyecto este de Quintero, ventana, está construido sobre duna y sobre humedal, te encargo la contaminación y los problemas que hay ahí, o sea, ahí estamos pasando a otro escenario, acá también se construyó en duna en una zona compleja con mega edificio, yo desde cualquier punto de vista había recomendado que no se construyera en eso, o sea, hay un informe geológico previo, todo en un juicio. Y ya nos equivocamos, ya está el error y aquí estamos con este tremendo problema, la solución es rellenar eso, lo que pasa es que si nosotros hacemos una comparación con el tamaño del socavón, con el tamaño de no sé, de un vehículo o un camión, o sea, no vamos a terminar nunca, rellenarlo no es opción. Mira, desde el punto de vista geológico no, yo sé que lo, en ingeniería, en la cordillera se usa mucho cuando tenemos este tipo de, cuando hay aluviones, pasemos a nivel roca, ya, roca suelta, con tierra en la cordillera, se hace lo que se llama gaviones, que creo que por ahí va la ruta de esto, rellenarlo con gaviones que son como estos cubos, de malla, con roca, con bolones, le da mayor sustento, ya, pero eso aplica para otras realidades. Ya, mira, tenemos una imagen. No tengo antecedentes en dunas. Mira, Cristian Salazar, pon mucha atención, porque en algún minuto tú dijiste que este socavón se pudo haber generado con los trabajos que se estaban realizando ahí y con el desvío del ducto, ¿verdad? Tal cual. Tenemos la imagen aquí, explícalo tú, Francesco. Previa, dices tú, antes del segundo socavón. Cristian, fíjate, todos los que nos están mirando ahora, esto es el camino, digamos, del agua, ¿no? Finalmente, aquí nace la opción que se determinó para evitar que el agua siguiera cayendo ¿por dónde? Por esta zona, porque esto era lo que había provocado el primer problema, o sea, se había analizado. Ahí seguía, pues mira, aquí no, esta parte. Pero lo que quiero decir es que al parecer, y de hecho en una imagen aérea se veía parte todavía que quedaba de esto, de esta suerte de canaleta, una canaleta grande en tamaño, pero abierta hacia el exterior. Sí, es superficial. Entonces puede ser, sí, incluso en una imagen mirada desde el otro punto, desde la cancha acá. Es por donde mismo se generó este segundo socavón. Claro, y puede ser que el agua, es que esta canaleta no haya resistido la cantidad de agua, ¿o no? No necesariamente logró que toda el agua caminara, o sea, se la llevara, bajara en pendiente por este sector. Cristian Salazar, ¿cómo analizas esta imagen? Previa, insistimos, al segundo socavón. Pedimos un gran elemento para analizar. Sí, mira, cuando se hace en el primer socavón, estaba, por ahí bajaba también el colector de aguas lluvias y en el año 2000 vi imágenes satelitales, ya existía una incisión de un leve socavón, ya existía en el socavón 1, existía en el año 2000 una pequeña incisión. Ya. Entonces, ¿qué se hizo? En esa zona de debilidad se construyó el colector de aguas lluvias, el resultado colapsó, por un error hidráulico o una falla hidráulica termina colapsando. Aquí se estaba trabajando una nueva solución hidráulica, cómo sacar el colector de aguas lluvias, se iba a tener que hacer alguna salida y nuevamente hacer una incisión en alguna parte de la duna para generar el colector. Se da una solución, digamos, una alternativa provisoria, no era una solución, un desvío provisorio para poder canalizar el agua, pero aparentemente llegó por sobre su punto máximo. Entonces, mira, yo creo que nadie tiene la respuesta para decir cómo se soluciona esto. Es que aquí el remedio fue peor que la enfermedad. Sí. Porque con esto provocamos el segundo socavón. Exacto. Entonces, ¿cómo va a parar esto? ¿Cómo se va a detener? ¿Dónde? Por eso insisto, la evacuación preventiva. Porque realmente nadie puede afirmar va a ocurrir, no va a ocurrir, va a seguir el problema. Si hay un colector de agua, hay dos zonas vulnerables, rojo, toda esa zona. Díganlo al principio. ¿Sabes cuál es la sensación que tengo? Porque aquí claramente se mandaron flor de condoro. Aquí lo que están haciendo es improvisar. Improvisaron y miran el problema que hicieron. O sea, finalmente pusieron en riesgo un segundo edificio con este socavón. Que te diría que es tanto o más grande no te diría que un poquitito, pero es que igual es muy profundo como el primero. pero más profundo y pegado al edificio. Entonces aquí hay un tremendo error. Aquí hay un error gravísimo. De cálculo absoluto. Porque, Cristian, también entendaba una cosa. Hicieron esta suerte de canaleta que es lo que vemos en la imagen, al menos en la parte que sobresale hacia la superficie. Sí. Y yo me imagino que ahí calculan, bueno, si llueve tanto, cuánta agua puede pasar por aquí en tiempos promedios en la zona. Pero Michelle nos explicaba que en una hora, ¿cuánto fue? 10 milímetros en una hora y cayeron un tercio de lo que cayó en total. Solo en una hora. Quizá ahí hubiera un error de cálculo, derechamente. No daba para esa cantidad de agua una suerte de canaleta y en los materiales que vemos después de ocurrido el socavón no se da cuenta que no había algo demasiado sofisticado ahí. Esto era una improvisación horrorosa. Incluso llega a ser negligente. Yo siento que por lo menos sirve de aviso para que evacúen ese edificio que está en terraza. Claro. O sea, hay que evacuar. O sea, siento que quedarse ahí es un riesgo innecesario. Es que eso, el segundo edificio está evacuado, pero el edificio de terraza no está evacuado. No. Cristian Salazar, tal como quedó el lugar ahora, ¿qué es lo que propones tú? Evacuación preventiva. ¿Hasta dónde? Hasta el edificio que está en terraza claramente, por lo menos unos 80, 100 metros de evacuación preventiva hasta que hayan estudios de evaluación concreto y puedan dar firmado a las personas que no va a ocurrir un nuevo socavón, que no van a haber un nuevo deslizamiento de terreno. Quien pueda firmar eso es un súper profesional porque hoy día es una zona muy vulnerable construir en dunas y aquí viene el problema desde mucho antes, desde que se comenzó a construir y qué se construyó. Ahí está el problema, mira, tal vez a nivel cabaña, abajo, de madera, con poca carga o en las zonas más planas, tal vez, tal vez no habría tenido tanto problema, pero ese nivel de construcción en ese tipo de sustrato muy malo geomecánicamente es lo más malo que hay para construir y se construyó, toman las medidas ingenieriles, pero aquí está claro que no son suficientes, o sea, me refiero, edificios como los colectores de agua, si aquí, claro, por un lado se construye el edificio, también hay que llegar con el agua, hay que llegar con, no sé si hay gas, no creo que hay gas parece por cañería, etcétera. Cristian, ¿a quién le corresponde la decisión de empezar a construir o hacer esta medida de emergencia para desviar el agua del ducto? ¿Sabes qué pasa? Es que aquí la culpa finalmente es de todo y no es de nadie, porque resulta que hay un segundo edificio que no tenía problema, estaba en una zona segura y ahora mira, tiene un tremendo socavón y tuvieron todos que evacuar. Entonces, claramente quienes construyeron ese edificio pueden decir, a ver, a ver, mi edificio está bien construido, lo que pasa es que aquí adelante se pusieron a hacer obra y yo no tengo la culpa de que hayan provocado este socavón. Por eso, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, mira, si vemos toda la cadena, si por eso insisto que aquí hay un tema más de base, el edificio tenía las autorizaciones, tomó todas las medidas ingenierales, etcétera, apartamos que... Sí, todo bien, todo el mejor material, etcétera, firmado y todo, pero es donde se permitió construir y aquí hay, creo que en ese sentido el plan regulador, ahí se me acaba un poco con mi conocimiento. Pero Cristian, por los últimos trabajos, de estos trabajos, estos trabajos de emergencia, ¿quién está trabajando ahí? ¿Quiénes son los que toman esa decisión? Porque aquí se mandaron un tremendo... ¿qué? Error. Error. Un cóndoro, un cóndoro. Es que esto es un cóndoro. Sí, una embarrada. Mira, tengo entendido que el MOB estaba trabajando. Una embarrada. Claro, en primera instancia, bueno, así como el primer socavón, un día nadie sabía qué pasaba y al siguiente día el MOB se responsabilizó automático, automáticamente, acá también, las obras las estaba realizando el MOB. Yo creo que ahí va a recaer la primera responsabilidad. ¿El MOB es responsable del segundo socavón? Yo creo, porque hay que confirmar, porque el punto donde se generó es donde está el envío del sector de agua y lluvia. Bueno, es que me imagino yo que el MOB también va a pedir una suerte de evaluación. Mira, yo pregunté ¿cuánto se demoró una pelea legal por una cosa así? Más de 10 años. Porque esto va a terminar sí o sí en la suprema, todos van a echar la culpa. Ese es el problema. Si las personas no pueden volver a sus casas en el fondo, ¿qué va a pasar con esa inversión? ¿Quién va a comprar un departamento en esas condiciones? Se perdió esa inversión. Se perdió esa plata. Ahora, claro, ¿tú crees que...? Son 10 años de lucha judicial. ¿Estos departamentos están inhabitables? ¿Cristian? Sí, el del primer, el Kandinsky y el Miramar, creo, por ningún motivo. de hecho, para el Kandinsky en primera instancia es un decreto municipal donde prohibió el acceso y la gente a ser multada. Si el tema acá es la evacuación preventiva de los edificios aledaños y también del Miramar se dio un segundo edificio más alto. También se está vulnerable. Si bien nadie puede, mira, hoy día yo creo que nadie puede decir, no, aquí estoy seguro. Yo creo que 200 metros más allá recién alguien puede decir estoy seguro pero igual sigo estando en la duna. No, si es el problema, todo lo que es duna hoy día está vulnerable. Es que no estamos seguros ni con los arreglos. O sea, están más inseguros con los arreglos. Imagínense lo que provocó el arreglo que estaban tratando de arreglar la embarradita y fue peor. Michelle, ¿cuándo va? No, que si no... ¿Qué? ¿Sí, Cristian? Si no hubieran comenzado su arreglo tendríamos el primer socavón mucho más grande y tal vez el edificio ya habría colapsado. Eso no lo sabemos. Por eso se comienza a hacer una remediación de cómo se puede trabajar el colector de agua lluvia para que no vuelva a ocurrir el problema. Está súper difícil. Michelle, ¿qué se ve para esa zona? ¿Puede ser que tengamos lluvia el próximo fin de semana? Mira, el próximo fin de semana se ve que tenemos lluvia pero afortunadamente se ve como muy al límite de que alcance a llegar a la zona de Concon. Probablemente no. Así que por lo menos ahí hay un poco de respiro. Pero esto como es tan cambiante y variable podría estar la posibilidad que justo alcance y se desplace un par de kilómetros y alcance a llegar la lluvia hasta Concon y que eso sería entre 16 y 17. Pero estamos hablando de, bueno, si no es el próximo fin de semana o si no es durante los días del 18 va a ser igual después. O sea, son unas semanas. Por eso es que yo digo que esto sirve de aviso para que quienes viven, lo digo súper desde mi punto de vista, o sea, de sentido común yo creo, de evacuación de ese edificio que está en terraza y también de la evacuación de los, hay unos restaurantes abajo en la avenida Borgoño. Acá tenemos una imagen, Michelle. Sí, se alcanza a ver ahí. Esta es una suerte de mirador con, entiendo justamente que hay un restaurante y un lugar de hotelería, no estoy 100% seguro, pero si el socavón comenzó ahí, llegó hasta esta zona. Lo que pasa es que fue en la madrugada y no habían vehículos probablemente. A ver, vamos con Cristian Saldívar. Cristian, es importante conversar con las autoridades para que nos digan y qué versión van a tener ellos de las causas de este segundo socavón porque las imágenes que estamos viendo claramente la causa fue el trabajo que tenían ahí realizado hace muy poco. Sí, muchachos, continuamos acá en el sector de la noticia a esta hora de la mañana en Viña del Mar. Mire, comentarles brevemente antes de pasar este tema de lo que tú decías, Prisci, que hace pocos minutos han corrido el cerco, el perímetro, ¿no es cierto?, de seguridad de manera preventiva. Están todos los medios de comunicación, estamos acá atentos a lo que vaya a pasar. Lo ocurrieron hacia aproximadamente unos 120 metros hacia la calle. ¿Es donde está el edificio de terraza, más o menos? Justamente, el edificio de terraza, estaríamos como en la puerta del edificio de terraza. Veo una zona segura, más... Ese edificio no ha sido adecuado, ¿no? ¿Criyan? Sí, voy a consultarte, estamos muy cerca acá acá... Muchachos, dame un segundito, lo que sí es importante es que corrieran este cerco de seguridad. Claro, hay que preguntar si tienen contemplado evacuar el edificio de terraza, que está como a unos 50, 60 metros y tú nos puedes ayudar, Cristian Saldívar. Ahora, si una persona vive en ese edificio... Efectivamente, el edificio de terraza que tú comentas, Prisci, no ha sido evacuado. No ha sido evacuado. No ha sido evacuado. No. Ya, ahí hay una inconsistencia un poco, de nuevo, desde el sentido común, como decía Michelle recién, un poco extraña, porque si tú tienes un perímetro que llega a la puerta de tu edificio, o sea, contempla parte de tu edificio, la zona no segura... Algo te está diciendo. Yo al menos, viviendo allí, yo ya hago un llamado inmediatamente al menos a preguntarle directamente a la autoridad qué hacer, porque sin duda es muy curioso, el perímetro de seguridad llega hasta tu edificio, a la mitad de tu edificio, por decirlo menos, Cristian Salazar, y no hacen un llamado a evacuar ese edificio de terraza. Mira, sí, a ver, espero que alguna autoridad me esté escuchando, estoy leyendo colegas especialistas en geotecnia, en geomecánica, me están especificando algunos detalles, primero, evacuar, además de evacuar, es clave de monitorear todo el talud, talud es como toda la pared donde se produjeron los deslizamientos de las zonas falladas, zonas falladas serían los dos socavones, en la zona central también se puede estar acomodando, lo que quedó entre los dos socavones se está acomodando también, eso quiere decir que pueden seguir ocurriendo desprendimientos, ya, ahora, quedó desconfinado tanto para el norte y para el sur, que son los dos socavones, claro, y el corte subvertical de ambos socavones tiene mayor ángulo de fricción que los materiales de baja cohesión, o sea, si ven los ángulos de los socavones, tiene mayor ángulo que el ángulo natural de la duna, eso quiere decir que va a seguir ocurriendo desprendimiento de ambos lados del socavone para llegar a la pendiente natural que tiene la duna por decir, por lo tanto es altamente probable que estos contornos se sigan desplazando, que ocurran movimientos que sigan socavándose, existen diferentes equipos para monitorear, desde los más básicos, estaciones totales y prisma que son bastante con GPS, se pueden usar radares, drones que vayan monitoreando, calibrados con los puntos, con los puntos cardinales, pero con las coordenadas geográficas cada cierto tiempo también se pueden comparar levantamientos y hacer reconocimiento de superficie, se pueden monitorear los edificios si están teniendo algún desplazamiento, etc. No se puede dejar de monitorear esto ni día ni noche, o sea, esto tiene que ser un monitoreo permanente sobre todo porque tú dices que el terreno se está acomodando. Ahora, Cristian Saldívar, me gustaría saber si ya llegó alguna autoridad para que nos dé una declaración ya más oficial de las causas de este socavón y el riesgo que puedan tener las personas ahí alrededor. ¿Qué se está haciendo? Muchachos, en la mañana llegó el comitiva de la delegación presidencial, estuvieron acá presentes evaluando, constatando el terreno, también Seremi del MOB, también estuvo en este sector el director regional de Senapet, sin embargo, ellos ya se retiraron de este sector e hicieron un punto de prensa, evaluaron daños, entregaron su declaración a los medios que estábamos acá apostados. En este momento no hay mayor movimiento respecto a autoridades. A ver, pero ellos, ¿qué dijeron algo lo más contundente? ¿Va a llegar algún equipo de especialistas? Más allá de seguir monitoreando y que están preocupados por lo que ocurrió, que me imagino que ya es de sentido común, es lo básico. Pero, ¿cómo se va a, no sé, de alguna manera? No, no hablemos de la solución, si sabemos que la solución a lo mejor ya definitiva no la conocemos todavía, pero es para la tranquilidad de los vecinos. ¿Qué dijeron? Ellos precisaron el importante que era evacuar este edificio, este segundo edificio donde es entre las noticias producto de este nuevo socavón. Dijeron que las medidas correspondientes eran efectivamente eso, la seguridad siempre... Segundo lugar, y evacuar los riegos. No, estamos con problemas de comunicación ahí. Se nos cortó el llamado, pero ya vamos a restablecer el llamado con Cristian Saldívar que está ahí en ese punto, que por supuesto ahí nos comentaba que se amplió el perímetro de seguridad hasta el tercer edificio, que es el que está un poco más abajo, que está construido en terraza, entonces lo que uno se pregunta, y lo hemos estado conversando contigo, Cristian Salazar, es que no se haya evacuado ese edificio también, o sea, el riesgo para los periodistas y las personas en superficie, pero para las personas que viven ahí no. En la mañana veíamos solamente como alejaban un poco, comillas, un poco a Cristian Salazar del sector de mayor... A Cristian Saldívar, perdón, de mayor peligro, pero a mí me llama poderoso meterse, probablemente las autoridades en este minuto deben estar reunidas, no sé, agarrándose la cabeza, porque no se esperaba venir esto, y segundo, si están ampliando, es prácticamente que se estuvieran escuchando a Cristian Salazar, porque de nuevo, en la mañana era muy cerca al perímetro de seguridad, a este segundo socavón, repetida imagen de lo que ocurrió la anterior vez con un perímetro de seguridad muy chiquitito. Sí, mira, yo la primera pregunta que le haría a la autoridad es cuál es el criterio técnico para declarar la zona de exclusión, primero. Lo importante. Y lo otro, la primera recomendación es que hay que hacer un estudio geomecánico, geotécnico de todo el sector para saber bien cuál es la envolvente de la falla, o sea, estos socavones nosotros técnicamente le estamos llamando como fallas menores en la jerga geológica y luego de eso ver si se pueden hacer medidas de mitigación y cuáles y después ver qué hacer con los edificios, que hay tres etapas. Cristian. Ya, evaluación geológica, mitigación y la social de qué pasa con la gente que vive ahí. Cristian, es que la medida de mitigación fue horrible. Mira el resultado de 100 segundos socavón. Cristian, estaban tratando de comenzar las medidas de mitigación. ¿Y entonces qué es lo que se hizo ahí superficialmente para desviar el agua? Estaban haciendo el desvío para mejorar, están comenzando la obra, desviaron el curso del colector de agua lluvia para comenzar a trabajar en mejorar la forma del colector de agua, digamos, los tubos plásticos que correspondían. que ese sector, Cristian, que todo ese sector completo, estoy pensando en el área del primer socavón, el segundo y lo que está entremedio, haya quedado dañada con el primer evento y finalmente no supimos evaluar bien la situación, hicimos la medida primera, comillas, para que el agua se fuera hacia abajo y evitando que creciera el primer socavón, pero estaba justamente arriba de un terreno que ya estaba con muchos problemas. ¿Puede ser eso? Sí, o sea, quedó expuesto una vulnerabilidad y claro, son soluciones que mira, si yo vi un reportaje y eran listones de 3x2, de 2x2 con mangas de plástico negra que hicieron como un canal superficial, o sea, el nivel de que eso no funcionara era altísimo y no funcionó. Cristian, mira, yo tengo una duda, porque son dos opciones, una, si no se hace otra medida de mitigación por el colector que haya hoy en día va a seguir saliendo agua en la próxima lluvia, eso es un hecho y eso significa que va a seguir socavando el terreno y va a ampliar no siempre, va a ampliarlo aún más y ahí estaría en riesgo el edificio en terraza. Otro, si se toma una medida igual de mitigación de desviar el colector por otra zona, significa que en otra zona la van a hacer nuevamente vulnerable y podría haber un tercer socavón. Sí, o sea, mira, sí, es un escenario probable porque sumado con las precipitaciones es un colector de agua lluvia que tendría que construir tan rápido un colector y un colector tan bueno en tres, cuatro días que ya no fue posible. Aquí yo no sé cómo funcionan las comunicaciones internas entre los organismos porque Meteo Chile hace varios días dijo que venía esta lluvia, ustedes también en la televisión lo estaban diciendo y esta medida que están tomando provisoria para los trabajos de mitigación no alcanzó, es como cuando ocurrió la inundación en Providencia cuando estaban ocurriendo los trabajos también, o sea, se sabía, se advertía y aún así no se hizo caso y aquí, insisto, acá hay los socavones su pendiente es mucho mayor a la que tiene la abduna en sí, eso va a seguir desmoronándose, incluso si no llueve de hoy día para adelante, si no llueve va a seguir buscando el punto más estable estos socavones que el actual que tiene no es el de mayor estabilidad. Entonces va a seguir generando problemas Bueno, hay un tremendo problema porque yo me imagino que aquí se optaron por la medida más barata bueno, ahí está el resultado o lo más rápido también ahí tenemos el resultado porque va a ser bien difícil seguir desviando el curso de agua si sigue lloviendo el agua va a seguir avanzando entonces hay que tomar alguna acción. Cristian Saldívar ¿qué es lo que dicen los vecinos? ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con los vecinos? Quizás los que están ahí en el edificio que está construido en Terraza No, se ha visto pocos movimientos de vecinos a lo mejor la mayoría está optando por no salir quizás precisamente por los medios de prensa diviso aquí unas vecinas que están en la terraza pero no hay acceso posible para llegar a conversar con ellas lo que sí hay pocos movimientos de vecinos de ese edificio terraza que está aquí en la avenida principal mucho lo que sí es repetir que han corrido el perímetro de seguridad de manera preventiva para evitar cualquier otra situación de riesgo unos 120 metros por la justo la avenida la avenida Costa Montemar hacia en dirección hacia una zona más segura que es la avenida principal digamos hacia la calle y eso no estaba cuando llegamos estábamos mucho más adentro bueno nos corrieron el personal de carabinero y todo y todos los equipos de prensa también nos movimos de manera preventiva aquí en esta zona ¿de a poco se ve mayor movimiento vehicular? de alguna manera pareciera que llegan vecinos a buscar cosas pero no hay certeza de aquello se ve un poquito más de movimiento de hecho yo mientras estaba escuchando atentamente usted una vecina que pasó un vehículo me dijo yo vengo si podía entrar no tenía ni idea que la calle estaba cerrada por seguridad habían cerrado y todo el tema ¿de qué edificio era ella? y se fue un poco molesta al parecer fue tan rápida la conversa solo unos segundos mediante la ventana y mientras yo estaba con usted al aire escuchando que no no pude determinar aquello pero al parecer habría sido que debería buscar algunas cosas me comentó hacia la rápida pucha no pudo llegar antes y tenía la calle cerrada pero de a poco se ve mayor movimiento vehicular nosotros estamos acá desde la 8 aproximadamente había menos movimiento en la calle ahora y un poquito más en este sector muchachos Cristian si es que eso llama la atención que no hay autoridades presentes ahí al menos para darle la tranquilidad a los vecinos a ver si es que te puedes acercar quizás sin cámara a conserjería para ver qué información le han dado a ellos porque yo creo que es lo mínimo porque uno se pregunta claro desde los medios de comunicación pero uno imagina que la comunicación tiene que ser de manera directa e inmediata con los vecinos que están afectados con esto absolutamente y tener algún tipo de respuesta también de lo que pueda ocurrir en las próximas horas no días porque como ustedes bien dicen cualquier solución tiene que ser inmediata no a propósito solamente de cuando vaya a llover Michelle sino un sismo algún problema de ese tipo llego el viernes y hoy día la madrugada porque eso eso también Cristian mira hoy tuvimos un sismo de 4,8 en Tongoy el viernes también hubo un sismo importante ahí en esa zona entiendo que el epicentro fue en Algarrobo ahora tuvimos dos sismos eso ¿qué tanto puede influir en lo que es la duna? contribuye a que se desmorone que busque su pendiente natural más estable entonces me explico aquí vemos que la duna tiene una pendiente de una característica y aquí estos socavones quedaron casi subverticales entonces esto tiene que seguirse desmoronando uno por acción de la gravedad natural y los sismos son aceleradores para que ocurra este acomodamiento y digamos y la zona entre las dos dunas es una zona que tiene que seguirse asentando acomodando o sea hoy día quedó expuesto tanto por su cara norte y sur la deja más expuesta debe buscar su estabilización natural y su forma de buscarlo es mediante deslizamiento de terreno hasta tener un momento de calma o sea o que alcance su pendiente natural de acuerdo a la acción de la gravedad ya esto se puede monitorear se puede hacer hoy día definitivamente Kandinsky quedó en una vulnerabilidad doscientos por decirlo o sea altísima y es muy 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 complejo o sea por eso yo insisto ¿quién puede afirmar hoy día de aquí para allá en la zona de exclusión en la zona segura si ya quedó claro de que la zona segura quedó al medio de los dos socavones tú lo mostraba muy bien Priscila están los baños como uno de los grandes indicadores entonces muy complejo y aquí claro uno es la calidad de lo poco competente que tenemos el sustrato que es arena porque colectores de agua sí se rompen cuántas veces hemos visto en las calles que se rompen incluso matrices de agua son vulnerabilidades que el sistema hidráulico está expuesto más en un país con grandes sismos entonces aquí se demostró que frente a un fallo cotidiano por decirlo que puede ocurrir está entre las variables genera un alto daño pero tú una gran exposición y eso es lo que ocurrió y lo que tú estás afirmando constantemente es que aquí va a seguir deslizándose la tierra en la medida en la medida que nos hagamos un tratamiento especial un mecanismo no tengo idea va a seguir se va a acomodar exactamente sigue deslizándose exacto sí porque las paredes quedaron subverticales y aquí tiene que buscar tiene que seguir restando de hecho ahí se ve un poco a la izquierda la imagen y se ven como hay que hacer el levantamiento completo geotécnico geomecánico de cómo está la condición las paredes de ambas socavones las paredes laterales van a seguir buscando una pendiente de mayor estabilidad eso es un acto natural que tiene sobre todo este tipo de deslizamiento ¿cuántas veces hemos visto en las carreteras por ejemplo que se hacen los cortes de camino el talud tal vez no siguen la norma y con las primeras lluvias también ocurren estos deslizamientos entonces aquí no está en la pendiente natural se va a seguir estabilizando y eso va a seguir generando más deslizamiento de la arena es un sustrato muy malo desde el punto de vista para la construcción a ver quiero preguntarle a Cristian Saldívar si es que ha tenido alguna conversación con algún vecino con los conserjes le han dado alguna información a ellos y me imagino que están bien preocupados por esto sí imagino que hay bastante preocupación acá con algunos de los vecinos del sector me topé aquí recién con un vecino usted me comentaba que es del sector de un poquito más allá ¿verdad? si ¿le han dado alguna información respecto al procedimiento de evacuación? no en el edificio donde estamos nosotros no el vecino vive aproximadamente unos 200 metros más o menos donde estamos nosotros en la Copex ¿podemos conversar con él? ¿cómo se llama el vecino? ¿su nombre? Rodrigo Rodrigo ¿me estará escuchando? sí claro Rodrigo bueno le habla Priscila Vargas estamos en vivo para tu día y quería preguntarle usted vive cerca de 200 metros de esta zona de seguridad ¿cómo vive esto? porque la verdad es que es un tremendo drama yo me imagino que usted se siente inseguro con todo lo que está pasando bastante preocupado sí ¿qué le han dicho las autoridades? ¿ha tenido información? a mí nada porque estoy a 200 metros de la zona del socavón pero igual uno tiene preocupación ahora ¿hace cuánto tiempo usted vive ahí? alrededor de 7 años 7 años de la zona ¿y esta madrugada usted escuchó ¿pudo tener alguna sensación con respecto a lo que ocurrió cuando se formó este socavón cuando empezó este drama? no en realidad no se escuchó nada no se escuchó nada Rodrigo ¿alguna recomendación? lo que pasa es que además lo que nosotros veíamos en imágenes es que la zona de seguridad es la que hoy día estamos viendo el socavón entonces yo me imagino que también usted debe tener alguna sensación de vulnerabilidad porque no sabe cuál es la zona segura exacto uno de los demás se preocupa en vivir cerca de acá es la zona de desayunamiento del terreno claro uno sin que Rodrigo muchas gracias por conversar con nosotros y lo que uno espera es que las autoridades les den la tranquilidad la información que necesitan los vecinos de ahí porque yo insisto muchos pueden decir ay pero si estas son puras segundas viviendas que tanto no hay personas que viven ahí por ejemplo Rodrigo que vive hace 7 años ahora bueno es importante saber cuál es la solución que se va a entregar ya a lo mejor hoy día deberían estar supone uno en alguna reunión de emergencia para saber qué trabajo se van a realizar y cómo se van a realizar porque yo insisto aquí mira te quiero hacer la siguiente pregunta Cristian Salazar hablábamos del primer socavón que era impresionante a un costado del edificio pero el segundo socavón tiene una pendiente básicamente en paralelo en 90 grados en 90 grados a un segundo edificio para ti cuál es el socavón que representa más riesgo en este minuto oh mira está bien difícil la pregunta yo creo que los dos están altamente vulnerables ya ahora hay que verlo desde el punto de vista hacia la construcción yo creo que están en las mismas características porque hasta incluso me lo pueden confirmar el socavón uno parece que aumentó también su ancho por decirlo por lo que veo en la imagen Cristian ahora mira yo está dime ¿sabes por qué te lo pregunto? porque resulta que el primer socavón está frente al edificio y probablemente es para saber dónde metemos mano primero o sea nuestra prioridad va a ser el primer socavón o el segundo mira complejísimo porque yo evaluaría lo que está entre los dos socavones y si ha seguido reptando si ha seguido moviéndose porque también puede haber de hecho la zona más vulnerable es entre ambos socavones puede ocurrir deslizamiento eso antes que un tercer socavón yo diría que eso puede deslizarse más fácil lo que está entre ambos socavones ese sería comillas quizás un tercer socavón o derechamente que una los dos socavones pero te quería hacer una pregunta y nadie quiere que ocurra nada en ninguno de estos edificios ni mucho menos pero algún daño estructural en uno de ellos puede provocar un daño también en el terreno que empiece a implicar daños para los demás porque hemos visto en otras lamentables caídas de casas o edificios que cae una y provoca un movimiento que puede generar problemas en las demás al principio es probable el principio básico aquí hay un desequilibrio del campo dunar del sustrato y de hecho está claro va desde las paredes que están muy subverticales de hecho la restación principal puede ocurrir entre ambos socavones es el escenario más probable como te decía así como un efecto dominó que cae uno después cae el otro mira tendría que haber altísimas precipitaciones para que esto se volviera mucho más peligroso un gran torrente de precipitaciones que sigue ocurriendo o sea por ejemplo ahora por un lado la precipitación natural del agua caída y por el otro lo que está generando que todavía un problema grande sigue siendo el colector de aguas lluvias de hecho mira yo estaba viendo me mandaron por interno hay una imagen de alguien que indica a fines de agosto que ya se había generado un pequeño hoyo en el pavimento voy a enviárselo a Gabriela ya estaba llegando recién la Gabi está en el switch y así sobre la imagen tú nos explicas que es de los mismos vecinos mira que ya lo había ah de los mismos vecinos y en enero ya habían enviado vulnerabilidad el primer socavón o sea voy a seguir viendo acá mientras tanto mira mientras tú le envías tranquilamente la imagen a la Gabi sobre esa imagen también ahí tú nos vas explicando que en agosto los vecinos detectaron un socavón entonces ya teníamos un problema de antes y la Michelle está observando también atentamente atentamente esto Michelle porque además tú tenías una duda si tengo una duda porque resulta que ya sabemos que esto es producto del colector de agua lluvia y también de las precipitaciones pero como Cristian dice que este como talud no cierto va a comenzar a seguir debilitando no cierto el terreno la arena va a comenzar a bajar y por lo tanto va a seguir socavándose mi pregunta es si no esperamos lluvia por ejemplo de aquí a unos 10 días más pero en estos momentos la arena está como compactada también producto de la misma lluvia pero va a comenzar a secarse y de alguna manera se podría comenzar a disolver y como a caer por gravedad ¿es posible que igual al no tener lluvias sea tan peligroso porque va a seguir continuando socavándose el terreno? si la lluvia lo que hace es un acelerador porque el agua es un agente de transporte el agua es un agente de transporte del sedimento y esto por causas naturales la pendiente hoy día las paredes están muy subverticales casi verticales no es digamos un ángulo de estabilidad entonces necesita tener su pendiente natural donde se genera una mayor estabilidad ahora las dunas se forman por transporte de arena por acción del viento una zona bien ventosa entonces la duna es dinámica de hecho ahí el mismo viento va a seguir transportando yo vi videos después del primer evento del primer socavón donde ocurrían pequeños remolinos de viento que levantaba arena entonces va a ser un proceso más lento lo que hace el agua te acelera el proceso porque es un agente de transporte de partículas tamaño arena por ejemplo claro mira Cristian tenemos la imagen que compartiste con la Gaby Peña mira la tenemos acá y este es un hoyo que mandaron los vecinos gracias Michelle esto fue en agosto de 2022 desde esa fecha en la fotografía no agosto 2023 tengo entendido entre el primer y segundo evento o sea reciente 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 cuando se estaban ya realizando los trabajos el socavón fue a mediados de agosto tiene que haber sido como el 20 más o menos 28 de agosto del 28 de agosto esa imagen 28 de agosto y el 28 o sea una semana después más o menos aparece este socavón que es el lugar donde hoy día vemos un segundo socavón claro cierto este hoyo está sobre ese segundo socavón fue el primer indicio eso es Cristian los vecinos reclamaron tengo entendido esa foto la tomó un vecino y colocó un conocimiento no sé bien a quién pero ya eso está demostrando que esa losa de pavimento está en el aire eso está demostrando claramente ya el problema ya estaba era altamente probable que ocurriera cuando tú ves esta imagen Cristian yo me imagino que quienes estaban trabajando ahí también advirtieron que hay un hoyo que te dice que abajo está hueco que ya se está moviendo o acomodando el terreno ya ocurrió un pequeño deslizamiento de terreno al menos de algunos metros ya eso tiene la tapa alcantarillado tiene más o menos un metro de diámetro eso es casi un metro de diámetro lo que se ve en superficie significa que es mucho mayor de hecho esa rueda del auto no sé cómo estaba ahí sostenido pero eso ya indica que estaba ocurriendo remoción bajo el pavimento bajo la goza si que abajo se está socavando pero mira si tú ves esto ¿se pudo haber hecho algo? o sea si ya tenemos una advertencia ¿qué se hace? primero evacuación preventiva que no se hizo que no se hizo claro aparentemente no se hizo eso es lo primero y tomar las medidas sé que hay que meter instrumentos para ver cómo está primero sacar la gente evacuación preventiva lo va a decir cualquier prevencionista frente a la duda porque quién se hace responsable quién es capaz de decir hoy día si quédense ahí no va a pasar nada esa es la primera pregunta y quién puede decir hoy día no si desde aquí hacia allá no va a pasar nada quién lo puede decir hoy día y bajo qué argumento técnico esa es la primera pregunta ahora cristian a ti te llama la atención no sé que a mí me llama poderosamente la atención que con este tremendo problema no haya ninguna autoridad en terreno mira espero espero que estén buscando una solución profesional eficiente y en pro de salvar vidas eso es lo primero no las autoridades políticas locales entiendo están en los actos conmemorativos por los 50 años del golpe pero también no solamente está la autoridad política que yo también creo que algún representante debiera estar ahí político pero además uno técnico claro absolutamente del área municipal yo insisto el departamento de gestión de riesgo o también a nivel de la gobernación el MOP ¿por qué no? debiera haber un representante es lo primero permanentemente o sea es lo primero la zona de exclusión sí ya estamos con REPE aquí en el estudio así es reporteando en terreno seguimos reporteando con nuestros equipos desplegados porque hoy es un día bien noticioso pero fíjense que esto definitivamente mira nos sorprendemos nosotros y se sorprende también Cristian porque lo que uno esperaba es que se ampliara el primer socavón y resulta que hoy día estamos hablando de un segundo socavón y que se pudo haber generado con los trabajos que se realizaban ahí para desviar el agua de el ducto de aguas lluvias Cristian Saldívar ¿tú tienes más información en terreno? sí muchachos efectivamente hace segundos se acaba revisando un punto prensa de carabineros donde dan cuenta ¿no es cierto? de esta emergencia y tengo algunos datos la cantidad de personas aún no está determinada de las que fue evacuada precisamente pero sí se dio cuenta de que había unos 50 departamentos que se encontraban habitados entonces estas personas las que estaban en este lugar por las que fueron te perdimos Cristian perdón ahí sí ahí sí perfecto acá la señal va y viene producto del edificio lo que le comentaba habló hace poco el coronel babamondes de carabineros donde se evacuó el edificio evacuado había 50 departamentos habitados entonces estas personas las que habitaban en este edificio eran 50 departamentos fueron evacuadas en horas de la madrugada producto de esta emergencia otro dato muchachos es que el perímetro de seguridad se amplió unos 200 metros hacia Viña del Mar me refiero abajo en la parte de la avenida Bordoño entonces el tránsito atención ahí se mantiene cortado en la avenida y se amplió el perímetro de seguridad hacia Viña unos 200 metros de manera preventiva y también obviamente hacían el llamado a no acercarse al lugar por curiosidad por fotografías ni nada de manera preventiva hasta el momento decía el coronel babamondes que no se han registrado personas lesionadas y este es un dato importante afortunadamente así que seguimos a la espera de mayor información muchacho es lo que hemos podido recabar hasta el momento acá si afortunadamente bueno hay muchas personas que se suman a nuestra sintonía también repe llega al estudio y básicamente los antecedentes que nosotros manejamos y también analizando algunas fotografías que tienen que ver con los trabajos que se realizaban allí el segundo socavón que aparece que está justo frente a un segundo edificio que no estaba en riesgo fíjate que era una zona de seguridad y una zona de seguridad que nos dice a nosotros que efectivamente era la zona de seguridad mira estos baños estos baños químicos entonces la zona restringida era de ahí hacia allá que serán unos 20 metros otra mitad metros como New Jersey del primer socavón y resulta que es aquí en donde se estaban realizando los trabajos para desviar las aguas lluvias y al momento de desviar tenemos esa imagen del trabajo que se había realizado la canaleta superficial porque esa canaleta superficial claramente no dio abasto porque lo que nos cuenta Michelle es que en esta zona aquí mira es aquí donde se genera el segundo socavón porque en esta zona se recibió mucha agua en poco tiempo cayeron 30 milímetros durante la noche pero en solamente una hora se registraron 10 milímetros de agua en una hora entre las 11 y las 12 esa canaleta se tiene que haber desbordado además que pensemos que no solamente el agua que cayó ahí sino que el agua que cae más arriba en Cuncón y que termina no es cierto enfocándose en esa zona y llega hasta acá entonces lo que nos dimos cuenta es que se genera un segundo socavón frente a un segundo edificio que tuvo que ser evacuado entiendo que son cerca de 50 el edificio donde hablamos con la vecina ese día con la vecina que salió con el perrito ¿se acuerdan? exacto no, eso fue el edificio donde hablamos con la vecina que estaban relativamente tranquilos pero preocupados pero tranquilos o sea Dios mío o sea, nadie se esperaba lo que pasó que increíble porque la verdad es que yo escuchaba lo poco que podía escucharlo mientras venía para acá escuchaba a Cristian decir una cuestión la duna es algo que está vivo que se mueve claro la verdad es que esto es impresionante yo no tengo idea cómo van a solucionar este problema porque este es un problema grande o sea, relleno no tengo idea de qué se va a hacer el asunto es que hay un riesgo que es evidente porque además no sabemos si esto puede socavar un poco más allá ahora hay un edificio que está escalonado que está al ladito yo no sé si sería prudente evacuarlo también pensando si es que se viene lo que dice Cristian es que sí debería ser evacuado ese edificio que está construido en Terraza y hasta ese edificio y ahí Cristian Saldívar nos comentaba que hasta ese edificio más o menos como es a la altura de la puerta de ese edificio es la zona de seguridad donde pueden estar los periodistas es peligrosísimo o sea, esto evidencia que la duna es mucho más frágil de lo que pensábamos pensábamos que el conector el primer socavón había rellenado de agua por dentro y por eso se provocó pero ahora estamos viendo que incluso una canareta que ya por superficie tampoco, digamos fue lo suficientemente fuerte como para poder sostener la duna o sea, de alto impacto Cristian a ver, con tu expertise así, con lo que se sabe de ahí y si tuvieras tú también la potestad y los recursos para solucionar este problema ¿qué habría que hacer? porque convengamos de que hay vivienda que es un vivienda relativamente nueva si, conversamos con una persona que vivía ahí hace 7 años claro sí, mira José Luis lo primero quiero indicar que entre los dos socavones llamémosle la zona central está altamente sensible a un desplazamiento la isla ya que no tiene un confinamiento lateral no hay nada que lo esté soportando lateralmente entonces quedó expuesto eso es lo primero lo que está más vulnerable hoy día por sobre un tercero nuevo socavón eso es el primer escenario probable ¿ya? ahora un sismo altas precipitaciones contribuyen a que esta parte central se siga acomodando ¿ya? y de que lo otro que está potencialmente inestable son los contornos de los socavones o sea las laderas norte y sur de ambos socavones de hecho estoy seguro y pregunto a la autoridad si al primer socavón se le hizo un monitoreo si fue creciendo o no ¿ya qué tasa? claro ya que eso también estaría indicando varias luces por eso es muy importante primero comenzar a monitorear desde ahora ya para saber a qué tasa cómo se está acomodando y no tan solo en los dos socavones la zona central sino digamos literalmente como un un paño del área más vulnerable hoy día de la duna entre el tercer edificio como se indica el que está escalonado tal vez un radio de 100 o 200 metros más desde donde están los socavones para ver cómo se está comportando hoy día la duna eso es lo primero ¿ya? y ahí para evaluar si se está acomodando porque aquí se desequilibró el digamos la forma natural de que la duna se había sentado a pesar que por definición la duna es un cuerpo móvil está en constante creación o destrucción por acción del viento por definición de una duna ahí es donde se construye y lo último así se va a evaluar este potencial de nuevo deslizamiento que es una de las probabilidades que se está teniendo hoy día después preocúpense de las medidas de mitigación evitar que vuelva a ocurrir etcétera primero es ver qué es lo que está ocurriendo cómo se está comportando la duna hoy día y con dos zonas altísimamente vulnerables oye es que es súper insólito digamos ver el panorama así porque la verdad es que uno no sabe cuánto más puede seguir avanzando esta cuestión después de lo de las últimas horas ahora estos edificios si bien hay duna ahí también debajo de la duna hay terreno firme la duna se acumula obviamente sobre terreno y estos edificios se excavan se les hace un hoyo yo lo he visto he caminado por esos sectores donde se construye y efectivamente se hacen hoyos muy profundos pero ¿alcanzan a agarrar la tierra o están construidos sobre arena que está un poco más compacta? mira esa es la la gran duda que tengo porque este edificio la última loza creo que tiene estacionamiento subterráneo independiente la última loza ya el último concreto el hormigón armado que se hace tiene unos pilotes que son patas de silla que quedan metidos la pregunta es si fueron anclados o no a la roca claro ya eso si fue anclado a la roca es literalmente que el edificio va a seguir en pie y muy bajo que se termine cayendo pero no quiere decir que todo el sustrato la arena de la duna no se vaya a caer son dos cosas separadas la duna tiene su comportamiento el edificio tiene su comportamiento aquí el ingeniero lo que se preocupa es que el edificio no se caiga no se le mande abajo ese es su principal objetivo ahora la roca debería estar al menos 30 metros más abajo porque donde está el nivel donde están rompiendo la ola yo calculo a priori que por lo menos a la base del edificio hay 30 metros deberían que haber hecho unos pilotes de 30 metros ahora si no se hicieron para llegar a roca es probable que haya quedado sostenido enterrado en la arena para darle mayor sustento le da sustento pero ojo toda obra de ingeniería tiene un máximo que puede soportar de vulnerabilidad claro si aquí el problema de base es que se construyó en arena y en una geoforma que es dinámica que se va va cambiando cambia hasta de forma cristian es que el tema es que aquí mira yo como lo decía quizá es tan difícil encontrar la solución o las medidas de mitigación ahora porque sobre todo que puede seguir lloviendo y el agua lluvia va a seguir escurriendo por ahí pero a mí me da la sensación que el edificio que quedó con mayor vulnerabilidad es el segundo el del segundo socavón que tiene el socavón justo al frente le llegó a la puerta claro sí de hecho por la proximidad sí y también como está la piscina también ahí genera una mayor componente de riesgo ahora claro en volumen en peso el Kandinsky es más grande mayor tonelaje mira si aquí primero el Kandinsky es el que quedó más vulnerable entre los dos con esta zona central que queda entre los dos socavones y en segundo orden el Miramar por suerte el Miramar es más chico pero mira yo creo que nadie día te puede filmar el escenario probable por eso insisto el monitoreo de cómo se están comportando estos dos socavones se están creciendo se están se están deslizándose a qué taza etcétera eso es lo primero la evacuación preventiva y el monitoreo de cómo se están comportando se instaló una canaleta ahí para evacuar la agua lluvia para que no siguiera entrando al colector que estaba socavando y resulta que socavó igual y por arriba o sea por abajo y por arriba socava igual el agua entonces yo veo con esta nueva toma otro dron que nos entrega nuevas tomas que levantamos imagen que son de Cristiana que está en terreno o sea yo veo ese pedazo al medio una isla esa isla que está ahí al medio y me da pavor de mirarla o sea no quiero ser alarmista pero pero encuentro que está como no sé es como un rellenito nomás que en cualquier minuto con otra lluvia o sea no hagan más canaletas por ahí busquen evacuar el agua de alguna forma el problema sigue porque aquí hay un colector de agua por un lado la obra hidráulica tiene que encontrarse una solución o si no este problema sigue aumentando y por otro lado por causas naturales el socavón tiene que seguirse estabilizando y la zona central entre ambos socavones debe acomodarse entonces el escenario está peor mil veces peor que hace un par de semanas lo que pasa es que claro uno piensa que ya te imaginas que desvíen ese colector hacia otra parte pero a donde lo desvías igual cae la misma pendiente es que para donde lo desvíen vamos a pensar que van a generar socavones probablemente sea así entonces la solución es súper compleja pero también tendrá que ver Cristian con la lluvia que se ha recibido en esa zona en este periodo probablemente tiene al terreno reblandecido en general donde trabajemos se puede generar un socavón si absolutamente todo lo que sea el agua el agua es un agente que te va a generar más problemas para este tipo de escenario o sea aquí donde se está el agua está jugando un rol muy fuerte ya sea por colector de aguas lluvias o por precipitaciones naturales es un acelera el proceso el proceso mira aquí esta parte central y las paredes de las dunas deben estabilizarse deben bajar sus pendientes tienen una pendiente muy alta y deben bajar sus pendientes de ambos lados del socavón la parte central va a reptar porque se generó vulnerabilidad en ambas caras la cara norte y cara azul eso debe acomodarse perdón entonces que hace el sismo que hace la precipitación acelera el proceso natural mira Cristian tú me puedes ayudar pero mira justo en la zona más vulnerable que dices tú que esta especie de isla que quedó entre medio de los dos socavones eso puede ceder en algún minuto y sobre todo porque si analizamos el peso de lo que hay ahí arriba es la muralla el pavimento y además hay una piscina y ahí nosotros hablamos de varias toneladas sí o sea esos son digamos factores acelerantes de hecho en este sistema al construir en este sistema en pendiente y en arena cuando se construyó aunque hayan hecho los pilotes hayan hecho cimientos de 4 5 10 metros generan una perturbación son sistemas que reptan que tienen deslizamiento muy fácilmente claro miremos Valparaíso Concepción que son ciudades que construyen en ladera de cero no construyen en ladera de arena y no construyen grandes edificios claro igual hay movimientos igual hay deslizamiento de tierra igual lamentablemente casas muchas veces por eso exacto aún así casas de construcción liviana de 1 o 2 pisos tienen este tipo de problemas y aquí se construyó en lugares peores que en Valparaíso la calidad la competencia geomecánica de este sustrato es peor que el de Valparaíso claro lo que tú decías la otra vez lo mejor es la roca lo peor es la arena digamos de ahí hay un mundo entre medio digamos pero y el plano aquí son dos componentes construyeron plano y el pendiente arena roca aquí construyeron el pendiente que es más complejo y en arena que es lo peor donde se puede construir pero una pendiente muy pronunciada además muy pronunciada explígate que está es que la imagen ahí es de ver ese terreno entre medio tú ocupaste un término reptar es un un concepto digamos que claro efectivamente en el fondo tiene movimiento o sea lo que habría que hacer ahora ya es estar me imagino y tomo tus palabras monitoreando si es que esa isla se sigue socavando baja un poco porque deben ser movimientos que al comienzo pueden ser imperceptibles centímetros por ejemplo de que se vaya acomodando y se vaya sentando en este nuevo escenario de resistencia y también ha habido temblores el viernes y hoy día en la madrugada claro porque si tú no tienes las resistencias que tenía históricamente a los lados de repente no están evidentemente este pedazo que queda al medio empieza a buscar reacomodo porque las fuerzas que tenía por acá ya no están eso habría sido lo que no se hizo comillas hasta antes del segundo socavón porque era bueno el dato que tú decías con respecto a la vecina que nos decía nos pidieron calma que está bien la autoridad tiene que hacer ese llamado a la calma pero también en su minuto aclarar la situación y se hicieron las obras de mitigación pero no se hizo lo que tú dices al parecer de esta evaluación constante de terreno claro Cristian nos decía evaluar qué pasa con esa isla porque esa isla esa isla ahí entre los dos socavones si repta y Dios no lo quiera ojalá que no repta digamos violentamente como lo hicieron las otras partes van a quedar bien apopelé o el chileno apopelado esas construcciones mira de hecho para el primer socavón ya deberían haber comenzado con esas labores de monitoreo inmediata ya y tanto con sistema de drones con puntos gps calibrados para ver en minería se usa mucho estas técnicas debería haber estado desde el primer socavón y ahora claro así como veíamos la imagen del hoyo que se generó en la calle no ocurre todo en un segundo aquí hay señales previas hay movimientos menores ahí ocurren ocurren deslizamientos menores previamente y llega un punto de inflexión en que ya no da más y termina cediendo si eso es lo que terminó pasando ahora la solución de eso de ese desvío del colector de agua lluvia mientras estaban haciendo una solución más definitiva eran palos con plástico o sea era como en vez de pegar con scotch lo pego con salido la tapita de coca cola para arreglar la mesa coja al final era eso tal cual pero mira quiero volver con Cristian Saldívar para que me ayudes Cristian tú sabes cuántos pisos tiene el edificio que tiene el socavón al frente sé que es más bajo que el Kandinsky pero el segundo edificio que se ve afectado ahora ¿de cuántos pisos es? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Cristian Aproximadamente sí, aproximadamente unos 26 pisos estaba tratando de conversar con una vecina aquí que está en un sector pero ella no quiere acceder a cámara ni ningún tipo de medio de comunicación sí me comenta rápido y concretamente Cristian todo lo que está sucediendo ahí perdón